Soy Fanny Funes, de la zona Los Quebrachos, integrante de la Mesa Caprina. Yo soy Lucía Torre, también de Los Quebrachos, integrante de la Mesa Caprina. ¿Y a qué se dedican? A la crianza de cabras. Y yo igual, también a la crianza de caprina. ¿Cómo es la crianza acá? A pesar de lo que vos verás de la sierra, es zona bastante desfavorable, que no hay otra alternativa acá, de tener chivas, porque no podés criar otra clase de animales. ¿Y quiénes los atienden a los animales? Y nosotros, los que estamos acá al frente. ¿Y a quiénes le venden los chivitos? Los chivitos salen de acá, de mi corral, van directamente al consumidor, porque yo no paso por los supermercados, no voy a los supermercados. Van directamente al consumidor. ¿Y en qué ocasiones se consume chivito? ¿Y en este tiempo? ¿En este tiempo? Sí, pues el turismo, el turismo. Y cada seis meses. Para mí, cada seis meses. Y respecto de la cuestión alimentaria, ¿cómo creen que aporta el chivito a la cuestión alimentaria del país? A la soberanía alimentaria. Y bueno, la carne de chiva es muy rica para levantar hasta desnutrición. Y es muy vendible, muy vendible y tiene mucha salida. O sea, para las personas como nosotros, que vivimos en esta zona tan desfavorable. No, tal desfavorable. Sí.